con la familia bueno parece que el vídeo de la herramienta o ha gustado lo cual me encanta como comentaba aparte de las herramientas con las barritas hss que os voy a poner el enlace abajo para que la busquen y veían que no lo tengamos claro realmente son económicas esas costaron las cuatro barritas me parece fueron 8 dólares 8 dólares con algo vale yo ahora después haga otra búsqueda de ebay y le pongo el enlace más abajo para el que esté interesado también os comentaba que se puede hacer una herramienta para vaciar por debajo del rincocito por debajo de la boca yo estuve utilizando una a ver yo estoy utilizando esta vale es una herramienta económica esta es una herramienta comprada en timber bits no en penn state es una herramienta con la cuchilla redonda que ya hemos visto muchísimas veces no es una herramienta especialmente buena ni nada por el estilo pero en fin precisamente porque económica compre esta pero para cosas pequeñitas una llave allen tal que ésta con dejarle ahí un centimetrito no más de un centímetro porque cuanto más largo de esta punta más fuerza va a ser de torsión cuando estéis rebajando pero si os fijáis es tan fácil como eso se le aplana la parte de abajo para que tenga una cierta superficie con el soporte de herramienta para poder hacer mejor la fuerza y la parte de arriba planificáis aquí un poquito y luego el filo como un como un raspador cualquiera y con eso tener una herramienta que os va a permitir debajo de la entrada de las pequeñas cajitas el vaciar con bastante facilidad luego me preguntaban que la empuñadura es una cabeza de taladro vale las cabezas de taladro tienen aquí una rosca lo que he hecho ha sido un tornillo de esa rosca vale meterlo aquí en la madera no tenés nada más que es tan fácil como eso ahí bien apretado y ya la tenéis y luego la podéis utilizar bueno yo la utilizo bastante para precisamente le ponéis una una broca y marcáis aquí en la broca la profundidad y tenéis la profundidad de la pieza que estáis haciendo estos son herramientas que se utilizan para piezas pequeñas porque si es para piezas grandes donde vais a tener mucha profundidad en lugar de utilizar esto utilizar una cabeza de taladro puesta en la contrapunta vale que es más exacto que es más seguro toda esta historia pero bueno estáis haciendo una cajita que tenéis que perforar tres o cuatro o cinco centímetros con esto es perfecto y la ventaja que tiene es que con una barrita de imán cerca del torno pues podéis tener un montón de herramientas que utilizáis con una sola empuñadura vale esa prácticamente todo con eso yo creo que queda queda dicho lo que hay acerca de este vídeo anterior he visto que os gusta me encanta me alegro de eso se trata al fin y al cabo y a partir de ahí bueno como siempre hacemos cada semana voy a recomendar tres vídeos esta vez los tres sugeridos por vosotros me habéis sugerido vosotros los vídeos primero me lo sugirió rodolfo roja se trata de un cuenco encolado no es segmentado porque no son segmentos pero es como un laminado y es un laminado que hace una sensación de 3d en tres dimensiones la verdad que el efecto muy bonito merece la pena verlo no hay problema con el idioma porque música de fondo y demás y como digo rodolfo me lo sugirió ya lo había visto antes pero pero merece la pena compartirlo como digo siempre hay muchos de estos vídeos que yo ya los he visto pero claro quién se acuerda de todo madre mía entonces pues nada muchas gracias rodolfo y espero que os guste el segundo es una una a ver antonio merichal me mandó este vídeo es una técnica curiosa parecida a la que vimos de brendan stemp de hacer un cuenco de resina con los trozos de madera que tenemos por el taller en este caso lo que hace es cortar los trozos de madera con intención es decir que quizás es un poco como dice aquel un poco complicado pero no el efecto que consigue al final es como el de un muro de piedra vale entonces lo que hace es hacer primero digamos el la parte de madera de sacrificio que va a ir en el centro luego recorta la madera para apoyarla en ese en esa madera de sacrificio luego ya hacen enresinado en fin el proceso interesante es trabajoso evidentemente pero el efecto muy bonito el cuenco resultante muy bonito merece la pena así que echarle un vistazo que lo vaya a disfrutar y por último apolonio rodríguez me manda una sugerencia de un vídeo sobre afilado de barretas hss que vienen bastante a cuenta del que hemos hecho de las herramientas que hemos hecho bien es cierto que afilan esas barretas la afilan para torno de metal pero el sistema se puede aplicar perfectamente y facilita bastante y es muy preciso así que os lo propongo que interesante con eso ya tenemos los tres vídeos de esta semana el martes vamos a hacer una cajita vamos a hacer una cajita y creo que la vaya a disfrutar así que lo vamos a dejar así y pasar un buen fin de semana por favor si trabajáis el torno tener mucho cuidado y que lo disfrutéis nos vemos el martes familia como siempre cualquier duda cualquier comentario cualquier sugerencia cualquier aporte me lo dejéis más abajo en los comentarios o me mandáis un email no olvidéis suscribiros y si os ha gustado pulsar me gusta que eso siempre ayuda hasta el martes familia yo ¡Gracias!